Te Quiero Pues la forma que tengo de amarte es tan perfecta Que a la vez es imperfecta, no lo entenderías Es que cuando anhelas algo nunca llega Y si dejas de buscar quizás solo te quedas Caminando por las calles con la lluvia plena En mi cara fusionándose con esta pena Y te encontré, sin buscarte te encontré Ahora entiendo mi sufrir Era quien Dios guardaba para mí Vida una vez Te confieso de una vez Que si no fuera por ti Mi vida no tendría final feliz Vida contigo Solo contigo puedo vivir Un Te Quiero Tiene tantas formas de mostrarse Mil maneras Pero ninguna como la mía Pues la forma que tengo de amarte es tan perfecta Que a la vez es imperfecta No lo entenderías Es que cuando anhelas algo nunca llega Y si dejas de buscar quizás solo te quedas Caminando por las calles con la lluvia plena En mi cara fusionándose con esta pena Y te encontré Sin buscarte te encontré Ahora entiendo mi sufrir Era quien Dios guardaba para mí De una vez Te confieso de una vez Que si no fuera por ti Mi vida no tendría final feliz Vida contigo Solo contigo puedo vivir Y te encontré Sin buscarte te encontré Ahora entiendo mi sufrir Era quien Dios guardaba para mí Y de una vez Te confieso de una vez Que si no fuera por ti Mi vida no tendría final feliz Vida contigo Solo contigo Vida contigo Solo contigo No puedo vivir Te quiero Tiene tantas formas de mostrarse Mil maneras Pero ninguna como la mía Volviendo No puedo ver Sin buscarte Sos Sos Mil